¡Venga! ¡Que te vas! Bienvenidos de nuevo o por primera vez. Somos Mary Dreamers, Mireia y Sunaya Aquarius, aunque bueno, aquí también te conocen como Haranath. Y estamos haciendo una serie de vídeos en las cuales estamos organizando los sueños por el tipo de experiencia que se vive en dicho sueño y las características que tienen esas experiencias. Hemos hecho ya unos cuantos vídeos y ahora a la luz de este fuego imaginario pues vamos a hablar de otro tipo de sueños. Los sueños fisiológicos. Sueños fisiológicos. ¿Qué son para ti los sueños fisiológicos? Bueno, yo entiendo como sueño fisiológico aquel que hace referencia al cuerpo. Estoy leyendo un libro que se llama La interpretación de los sueños por Freud y él habla de estos sueños, de los sueños fisiológicos que es en plan te estás meando y sueñas que vas al lavabo o tienes sed muy claro o tienes sed y bebes mucho o bueno ya supongo que los sueños eróticos también serán sueños fisiológicos ¿no? A ver el soñar es algo fisiológico y si el comer también es fisiológico soñarlo pues es un sueño fisiológico cualquier cosa que tenga que ver con nuestras necesidades digamos básicas ¿no? comer defecar ¿básicas o respirar corporales? Básicas fisiológicas que yo diría que tengan procesos celulares también podrían ser porque yo por ejemplo también he tenido sueño a veces bueno esto ya lo podemos explicar después pero sí como que por ejemplo tengo una herida y dentro de mí algo pasa que se está curando esa herida y he soñado como que algo se me sanaba o cuando tengo dolor de barriga que he soñado me duele la barriga y de repente yo pensaba no me duele y algo hacía así como si me moviera y estuviera parando es fisiológico ¿no? pero sí yo creo que es fisiológico cuando está relacionado con el cuerpo y cuando hace referencia a cosas del cuerpo en este libro del Freud hablaba de esto de lo típico de tengo sed pues tal pero luego también había algunos en los cuales pues pues a lo mejor la persona soñaba que alguien le venía y le decía hay algo mal en ti ¿sabes? o tienes algo o el mismo en un sueño ha soñado que pues que hay esto ¿sabes? que está enfermo y luego resulta que lo estaba ¿no? o embarazada o embarazada sí entonces así describiéndolo a voz de pronto yo diría que los sueños fisiológicos son aquellos en los cuales el cuerpo y las sensaciones físicas son muy importantes y muy fuertes sí sueños así que recuerde ahora recuerdo uno que que no sé por qué pero que tenía mucha hambre que eso es algo también muy físico el comer ¿no? y recuerdo que en este sueño lo típico como si fuese el mundo este de Hansel y Gretel lleno de de chuches y eso pero no era así o sea ojalá hubiese sido así no me hubiese imaginado eso pero era como que habían cosas que todo era muy apetitoso ¿no? y creo que esa noche no había cenado algo y como que comía comía pero en realidad no comía nada y era como que me generaba mucha ansiedad y nunca como saciaba ese hambre que tenía en el sueño ¿no? y encima lo sufría porque todo era apetitoso es que súper y recuerdo que me que me desperté muy enfadada y es que no sé es un poco es muy difícil de de recordar ¿no? pero es como que me ha pasado tantas veces como cuando pasa el río en tu sueño y bebes y bebes y dices pero si esto no es agua no me nutre pues igual con comida ¿no? y sí no sé a mí con los sueños de comida la verdad es que lo que me suele pasar es que estoy ahí para ir a un banquete y justo cuando voy a comer pam me despierto y me cago en la diosa madre o nunca como que que nunca te llega la comida a la boca ¿no te ha pasado? no sé a mí con muchas cosas me ha pasado en los sueños que vas a alcanzar algo y te estás acercando acercando y nunca llegas no sé pues con la comida me ha pasado pero el agua también no sé no te llega ¿y qué hay de este sueño que todo el mundo ha tenido que está a ver ¿qué sueño? no sé qué está haciendo realmente porque yo no me acuerdo pero que estoy a lo mejor sentada en algún sitio en el lavabo por ejemplo y quizá estoy desnuda o no pero sé que hay alguien observándome mientras estoy haciendo eso o voy a hacerlo la cosa está en que yo creo que en realidad no estoy ni meando ni nada porque luego me despierto y seguramente voy al baño ¿no? si es que tengo eso pero la simbología de eso es otra tienes razón o sea tiene como doble sentido porque puede ser también ese miedo a exponerse o la vergüenza ¿no? y la otra es que en realidad tengo que ir al lavabo y no estoy yendo me lo tengo que imaginar entonces se puede también ahora que lo dices me has hecho acordar tengo bastantes sueños de estos en los que por alguna razón en el sueño acabo sin ropa en medio de la calle y tal y cual y lo paso fatal los sueños en plan no tengo manos suficientes y y es como claro lo que condiciona eso de pasarlo mal es el apuro de estar desnuda en público ¿no? pero la sensación esta de de estar expuesta de estar supongo que vendrá de ahí ¿no? de sentirse expuesta de ser vulnerable como decías es algo más simbólico ¿no? en vez de de un fisiológico pero se traduce en plan como que sale a través de de exponer tu fisionomía entera haciendo algo al mundo o por ejemplo que a lo mejor tú estás teniendo sexo con alguien en un sueño y yo que sé y entra alguien que conoces por la puerta y te pilla no tiene que ser necesariamente o sea puede ser la simbología esa de que te pillen con alguien con esa persona de que vergüenza o a la vez tú ahí estás expresándote sexualmente con alguien ¿no? y estás bueno pues ¿qué es lo que hacer? Otros ejemplos la comida el sexo beber respirar ¿no? cuando por ejemplo estás en el agua sí el otro día hablamos de otros sí perdón yo recuerdo un sueño que estaba en el bueno que me caía el agua que estaba en una barquita con una amiga y hacía así nadaba hacia arriba y nunca llegaba y yo creo que en realidad me estaba me estaría ahogando con la sábana o algo sí a mí me pasa porque yo durmo tapada un poquito lentita y al final una mano me sacó ¿no? que era la de mi amiga pero me estaba ahogando en realidad y lo sentía tal cual sí el agua la sábana pero me acuerdo de otro sueño que tuve hace unos años en el cual de hecho no tuve uno solo fueron unos cuantos que tuve de este tipo estaba con un chico que bueno que tuvo un lío y no acabó muy bien y da igual en el sueño estaba con él y estábamos en esta casa vacía o más que una casa de una cabaña y estaba llena de soldaditos de plomo de como cosas de guerra perdón de coleccionista y cosas así de muñequitos y esto bueno el caso es que no sé qué pasaba que de repente mi vista se ponía borrosa yo antes utilizaba gafas y lentillas y me hice la operación con el ASIC y estoy encantada ¿no? pero en ese sueño creo que aún no sé si aún llevaba lentillas creo que es bastante probable pero de estar viendo así de repente en el sueño pam comencé a no ver borroso y luego además en ese mismo sueño me desperté en otro sueño en el cual no solo estaba borrosa sino que yo notaba que estaba como yo creo que querías despertar en realidad a mí me pasa mucho que cuando veo borroso estoy a punto de despertarme es que no eso a veces sí que suele pasar pero en este sentido estaba viendo borroso o sea podía mirar alrededor de la habitación pero era todo como si no llevase las lentillas y luego me desperté en un sueño en el cual estaba como chafada oprimida contra el suelo y no me podía mover como cuando tienes parálisis de sueño la misma sensación era una parálisis de sueño dentro de un sueño y tampoco podía ver y luego tuve otro sueño que tampoco podía ver como si me hubiese olvidado las lentillas las lentillas se hubiesen secado en los ojos o algo así exactamente a lo mejor tenía los ojos de secos o algo porque ya a veces cuando me dejo la pintura en plan un día que me olvido algo duermo fácil y normalmente me pican tanto los ojos durmiendo que me despierto y tengo sueños que me lavo la cara o cosas tal sí, es que es súper básico sí, es súper básico ¿no? pero o tengo frío y en el sueño pues no sé estoy en el polo norte ¿no? y necesito taparme en realidad estoy en mi cama es súper básico creo vale los sueños fisiológicos creo que se pueden se puede decir que son bastante de acción reacción en plan lo que ves manifestado es lo que te está pasando ¿no? sí son sueños para que lo pilles rápido yo creo yo también lo creo para que venga despiértate ¿no? si no la cama se va a quedar muy alentada bueno ¿concluimos? yo creo que deberíamos concluir hoy creo que lo hemos descrito bastante bien aquí junto al fuego este y y nada pues nos veremos en el próximo sea cuando sea ¡mira!